Hola gente, bienvenidos a Predición Fútbol, bienvenidos a una nueva predicción para el canal Hoy vamos a estar tirando las cartas por la UEFA Champions League 2022-2023 Partido de ida, el PSG vs el Bayern Munich van a estar jugando este partido de octavo de final de la UEFA Champions League Mañana se va a jugar este partido, mañana martes 14 de febrero se va a jugar este partido Así que vamos a ver que dicen las cartas, como va a ser este partido, quien va a ganar Si es que va a haber un ganador, vamos a ver que va a pasar en este partido, me concentro Pero antes recuerden que una predicción no es 100% efectiva y solo sirve para ver las energías de cada equipo Como llegan, después depende de si el equipo aprovecha esa energía positiva o no Obviamente yo voy a tratar de interpretar las cartas lo mejor posible Así que nada, me concentro, vamos con la predicción Gracias por ver el video Bien, voy a cortar el primer mazo para el PSG y el segundo para el Bayern Vamos con el PSG, vamos con las primeras 5 cartas del PSG Bien, a ver El caballero de bastos para el PSG, el caballero de bastos Es una carta que me habla del equipo, va a ser muy fuerte, va a ir con todo, está de local Así que lo veo un equipo que va a tratar de atacar, de jugar a su juego Tirando, mirándose hacia el futuro, tratando de ganar este partido, los jugadores del PSG Yo lo que veo es que los jugadores van a estar jugando bien El PSG va a estar jugando bien en los primeros minutos, vamos a ver si lo puede aprovechar Pero va a estar jugando bien en los primeros 10 minutos o 15 minutos del partido El 5 de espadas, bueno, a ver, es una carta negativa El 5 de espadas habla de, por momentos el PSG va a tener como una sensación de tristeza Sensación de pérdida, va a sentir por un momento que se va a escapar el partido Vamos a ver si esto puede ser un gol del Bayern Pero lo que veo es que va a empezar bien Pero por momentos va a sentir una sensación de tristeza y pérdida en el partido Como que quizás desaprovecha alguna situación o quizás el Bayern Múnich se ponga en ventaja El 4 de copas es una carta que me habla de romper con los ciclos actuales, buscar nuevas metas Le salen dos cartas negativas al PSG en total El 5 de espadas y el 4 de copas Dos cartas negativas para el PSG El 4 de copas me habla de romper con los ciclos actuales Buscar nuevas metas Lo veo como desconforme quizás al PSG El 4 de copas es una carta negativa Tiene dos cartas negativas al PSG por ahora Bueno, a ver, el 7 de espadas El 7 de espadas para el PSG Es una carta que habla de la esperanza Sin embargo, a pesar de que por momentos va a jugar mal el PSG Y va a sentir que se le está yendo el partido Que se le va a escapar al partido Le sale el 7 de espadas Que es una carta que habla de la esperanza de ganar este partido Los jugadores van a tener la esperanza de que quizás si está perdiendo De darlo vuelta o empatarlo Van a tener la esperanza de ganar este partido De ida en su cancha con su gente Así que la esperanza va a estar Vamos a ver si puede lograrlo Si puede lograr en caso de que esté perdiendo De que esté empatando O en caso de que esté jugando mal Lograr jugar bien para poder empatar el partido O ganarlo, ¿no? El 8 de copas es una carta que Ojo con esta carta, ¿no? Porque habla de regalos Un favor, un regalo, ¿no? Puede haber polémica en este partido Vamos a ver qué va a pasar Pero lo que veo es que Hay algún equipo O el PSG o el Bayern Múnich Va a ser favorecido Esta carta le sale al PSG Ojo porque al PSG lo pueden favorecer, ¿no? El arbitraje, el VAR Vamos a ver qué va a pasar Alguna polémica o algo va a pasar quizás Pero me sale eso, ¿no? Como que lo van a favorecer al PSG, ¿no? Vamos con el Bayern Múnich Ahora vamos a ver el Bayern Bien, a ver Un partido bastante parejo Un partido bastante parejo A ver, el 8 de bastos para el Bayern El 8 de bastos Es una carga que me da de un equipo firme y fuerte Lo que veo, claramente El PSG va a tener la pelota en ese primer tiempo En los primeros minutos del primer tiempo El PSG se va a hacer dueño de la pelota El PSG, claramente Y el 8 de bastos me está Me está hablando que el Bayern quizás Se esté defendiendo, ¿no? Como cuidando el arco, ¿no? Defendiéndose El 4 de oros Una carta que me habla de estabilidad Ojo con esta carta Es una carta muy positiva Estabilidad va Va a encontrar una estabilidad del Bayern Por momentos no va a estar jugando bien Pero se va a estabilizar el partido Y va a jugar El Bayern va a jugar como quiere, ¿no? Eso es lo que me está saliendo El 4 de oros Una carta positiva Lo que veo es que va a tener Una situación de gol Vamos a ver si la puedo aprovechar, ¿no? Después le sale el 2 de espadas Bueno, que me habla Es una carta negativa La primera carta negativa para el Bayern El 2 de espadas Es una carta que me habla De tomar una decisión difícil Una decisión complicada Ojo porque puede ser que el Bayern Tenga a un jugador expulsado Es como que alguien se va de la cancha Puede ser Puede ser que sea El 2 de espadas Me está hablando del técnico preocupado Puede ser que Por una lesión de un jugador O una expulsión, ¿no? Vamos a ver qué pueda pasar En este partido, ¿no? El 8 de oros Es una carta negativa Otra carta negativa para el Bayern El Bayern tiene dos cartas negativas Y el PSG también El 8 de oros No va a estar conforme con el partido El Bayern por un momento No va a estar conforme, ¿no? Con lo que está haciendo O quizás de haber desaprovechado Alguna situación de gol Así que lo veo Desconforme del partido De lo que está haciendo, ¿no? Y el caballero de espadas Sin embargo Va a tratar de tomar La fortaleza Y el control del partido Quizás Por un momento Se le escape Porque veo Al Bayern Lo veo Que por un momento Va a poder dominar el partido Pero por otro momento No Entonces El caballero de espadas Me está hablando de Va a tratar de Lograr Lograr Tener el control de vuelta De la pelota, ¿no? Eso es lo que veo Eso es lo que estoy viendo, ¿no? Del Bayern Un equipo que Va a empezar jugando mal Pero se va a acomodar Pero después va a haber Ciertas dudas Desconforme El equipo Lo veo al Bayern Veo un partido muy parejo Dos espadas para PSG Y dos espadas para el Bayern Tiene Dos cartas negativas al PSG Dos cartas el Bayern, ¿no? Así que va a ser un partido Muy parejo Donde Claramente Va a ser Si un equipo gana Va a ser por la mínima Por la diferencia De un solo gol Así que ojo Si hay un equipo que gana Va a ser por la diferencia De un solo gol Vamos a sacar más cartas Para el PSG A ver que Que le sale Bueno El Rey de Copas El 2 de Copas El 5 de Bastos Bien Le salen dos cartas negativas Dos cartas negativas Al PSG Le salen Y miren De vuelta ¿No? Le salen dos cartas negativas Al Bayern Múnich ¿No? Le salen dos cartas negativas Al Bayern Múnich Ojo el Bayern Porque va a tener un gol Vamos a ver Si lo puede convertir En el primer tiempo Quizás Pero va a tener un gol Vamos a ver si lo puede convertir Y el PSG También va a tener Alguna situación de gol Y va a ser un equipo Muy fuerte ¿No? El PSG Le va a jugar Muy a favor Estar de local Y eso es lo que Lo va a favorecer ¿No? Y eso es Lo que lo va a favorecer Al PSG ¿No? Estar de local En su cancha Con su gente Veo un partido Muy parejo Como ya digo Puede ser que haya la diferencia Si es que gana un equipo Puede ser la diferencia De un gol Voy a seguir sacando cartas Las últimas cartas Y el Bayern A ver Bien Claramente Claramente Lo que veo Ahora En esta tercera Que saco más cartas Veo Que le salen más cartas Negativas al Bayern ¿No? Lo que veo Es que el PSG Va a tener esa situación Va a tener una situación Donde pueda ganar el partido Donde pareciera Que el PSG Va a ganar este partido Pero ojo Porque puede ser un empate Como ya digo Hay muchas chances De que sea un empate Pero como ya dije Si hay un ganador Por la mínima Por la diferencia De un gol Ganaría el PSG ¿No? Acá lo acabo de confirmar El PSG podría ganar Por la mínima de un gol Pero hay muchas chances Como ya dije De que pueda ser un empate Este partido Así que vamos a ver Que va a pasar Si te gustó el video Dale me gusta Suscríbete Activa la campanita Para que yo te veas Cuando suba un nuevo video Muchas gracias Y hasta la próxima previsión Chao Chao Chao